La patria posaron de esta manera para la cámara fotográfica. No eran fotos para una revista social, tampoco para un encuentro con sus electores. Eran imágenes para el recuerdo del cumpleaños número 32 del congresista trujillano Diego Bazán. Una fiesta a la que seis parlamentarios llegaron de Lima a Trujillo, gastando el presupuesto de pasajes y viáticos de la semana de representación del Parlamento. Estábamos ahí haciendo nuestra agenda, que ya estaba programada hacía tiempo, y teníamos varias audiencias, y en la noche pasamos a saludarlo, efectivamente, sí. Pero no sé cuál es el problema. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, fue una de las asistentas a esta reunión cumpleañera. Así como la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, conocida por sus enérgicos discursos durante los plenos en el Congreso. ¡Huye cobardemente y se esconde de la justicia! Pero esta vez dejó a un lado esa labia opositora y también posó para la foto. Otros de los que asistieron a la fiesta fueron los legisladores de Avanza País, Alejandro Cabero y Norma Yarrow. Ambos posaron para la foto, en lo que sería una de las viviendas del congresista Diego Bazán, en la zona de Laredo, en Trujillo. La fiesta se celebró el pasado 10 de febrero. Recordemos que por esos días, en la mayoría de regiones del país, se realizaban protestas y movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, y exigiendo al Congreso el adelanto de elecciones. En estas imágenes, decenas de manifestantes pifiaron a las congresistas Mari Carmen Alba y Norma Yarrow, como muestra de su rechazo. ¡Atercina! 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 Bien, ese es el rechazo de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Trujillo, que al enterarse que las congresistas Alba, Patricia Chirinos y Norma Yarrow están presentes en la ciudad de Trujillo. Su travesía norteña no tendría nada de malo, si no fuera porque sus pasajes y viáticos habrían salido de los fondos de gastos de representación del Parlamento, es decir, no se fueron con la suya, sino con la nuestra. Así se puede comprobar en el portal de transparencia del Congreso, donde se detalla que el monto de dinero asignado a cada uno para viáticos alcanzó los 976 soles, lo que deja un total de gasto de casi 5.856 soles. La congresista Kiral Carras reconoció haber asistido al cumpleaños, aunque dijo que solo fue a comer y luego se retiró. Si he dicho que sí, ¿por qué voy a negar? No, mentira. Ella ha almorzado, ella, claro, y ahí me he ido almorzado. Y fui, almorcé, una hora y quince exagerando, y me retiré. O sea, no me he quedado, no sé si habrá continuado, no sé. Yo solamente sé que era un almuerzo, un almuerzo. Al respecto, también opinó el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guémez. Las normas disponen que los congresistas en su semana de representación concurren a las circunscripciones que los eligieron, pero a la vez tienen el mandato constitucional de representar a toda la nación. Como si no fuera suficiente, hoy también nos enteramos que el hijo de la congresista Maricruz Zeta habría hecho uso indebido de un avión de las Fuerzas Armadas al viajar junto a su enamorada en un vuelo humanitario para los damnificados por los huaicos en Piura. Increíblemente, la congresista Zeta justificó a su hijo y aseguró que él y su enamorada abordaron el avión para ayudar a los que más lo necesitan. La congresista obviamente debió autolimitarse y no hacer ese tipo de solicitudes que, como se sabe, van contra las normas de carácter funcional. Ellos ingresaron a la política o a ser congresistas para servir al pueblo y no servirse de ellos. Todos participan, se van por otras cosas, no van a sacar, a llevar por la verdad necesidad de lo que son los pueblos. ¿Y para qué? ¿Para qué realmente la reestructuración de ese gasto? Si ese dinero se puede realmente otorgar a la gente que lo necesita. Con apenas 10% de aprobación, el Parlamento parece cada vez más alejado de la población por hechos como estos, que ya empiezan a tener consecuencias y reacciones violentas de la ciudadanía contra sus representantes en el legislativo. Tal y como ocurrió esta semana en Arequipa, cuando un ciudadano agredió a tres congresistas, incluso uno de ellos se defendió a golpe. Así estamos.